Hola, hola, bienvenidos nuevamente a Otro Día con Nosotros Ahorita pues ya desayunamos, el bebé y yo Entonces ahora sí por fin, lo que voy a hacer es doblar toda esa ropa que tengo ahí Porque ya abajo tengo más que lavé ayer Entonces ya está seca y hay que doblarla Así es que vamos a apurarnos Las pongo en el tripié, ya saben, cámara rápida para que no nos tardemos tanto Pues que creen, a mitad de la doblada de la ropa se me dormió el bebecito Entonces tuve que bajarme para no se les ruido y no despertarlo Pero miren, ya tengo ese bote Ay, es que lo bajé y me cansé Listo para lavar ropa sucia ¿Por qué no sale tanta ropa sucia? No sé Pero bueno Así es que voy a poner las lavadoras En lo que el bebé está dormido Porque apenas se durmió y yo creo que se aventa mínimo dos horas Pero ahorita que está un poquito malito De la tos que lo contagió mi esposo Pues se ha estado durmiendo como que tres horas Entonces, pues vamos a ver Ay, pues ya me dio y pues ya me dio hambre Entonces ahora sí Vamos a lavar Miren Toda esa de dos lavadoras Ya nada más que se seque y más ropa para doblar ¿Te gusta mi amor? No, pues va fascinado Pensé que ya pensé que le iba a dar este Bueno, ahorita ya nos estamos preparando Isaac y yo ¿Vas a ir a la calle? Perdón Llorando porque ya se quiere ir Este Porque voy a ir a la papelería a comprar unas cositas que necesito Mira, aquí está mi lista Bueno, es que la anoté en una hoja de periódico Ahorita lo paso en una hoja de cuadernos Porque este Bueno Ahorita les digo para qué quiero Qué es lo que voy a comprar y para qué lo quiero Entonces déjenme apurar Porque ya se está nublando el día Y si no Ya no vas a poder salir Ya vamos llegando a la casa Y aquí traigo mi bolsa Con las cositas que compré Me traje Un fobí de este Diamantina Me traje unos papeles De estos crepén Y me traje hojas de colores Miren, bastantes hojitas de colores Porque voy a estar haciendo Unas este Muñequitas ¿Cómo les llaman? ¿Lele? ¿Sí? Creo que sí Sí Este Que vi en un video Y pues no sé Se me ocurrió Hacerlas Y como que Ofrecerlas así Por el Face A ver si se vende alguna Entonces Ahorita voy a empezar a hacer Una o dos Entonces ya las anuncio Y a ver qué tal Ya las voy a ir haciendo Entonces aquí les dejo Una imagen De la muñequita Que les digo Así es que Déjenme agarrar el cabello Porque vean Cómo estoy sudando Y eso que está Medio nublado Y me pongo a hacerlas El bebé está aquí Miren En la cara No se quiso bajar Está como que descansando Hola Qué cara Pero bueno Déjenme apuro Defínate Con este Con este Eso Así Eso Defínate Eso Acá Con el palo Con aquel Ese Dale Sí Eso No baje el escudo No baje el escudo Eso Eso Dale Dale Acá Cuídate Me está acusando Que lo estoy grabando Mi amor Gracias mi vida ¿Tú sin escudo? Ajá Sí Tú también papá Dile Gracias Amor Es más divertido Eso 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 Ahí Ahí Hasta ahí Hasta ahí Así Así Más abajo Eso De ahí Eso Así Así Sí 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 Pum 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 Eso, dale Fuerte Se rompió la espada, mi amor Necesitamos ir urgentemente a Prichos por unas espadas Por eso Ahí venden, creo que el jueguito, ¿no? Esos sonidos Ahorita ya vamos de camino hacia la horrera Vamos a comprar unas cositas para hacer de comer Aquí se nos antojaron unas tortas de milanesa Nada más que no tengo Entonces vamos a ir a la horrera a comprar Para también traer de ahí bolillos Porque las de las panaderías acá no nos gustan Bueno, aparte hoy no abren, ¿no? Que es domingo Ya abren hasta la noche Entonces vamos hasta la horrera Está bonita, ¿no? Muy bonita Eso, fuerte, fuerte, pateala Cuidado Eso, fuerte, fuerte Hacia tu papá Allá Para allá Córrele Corre, corre, corre A tu papá, miéntasela Pateasela Eso Cuidado Miren, ya hice las tortas Se me ha olvidado enseñarles Son las que hice así de milanesita Bueno, les muestro eso porque se ve muy quemada la mía Está el quesito Oaxaca, la piña, aguacate y chile chipotle No es lo único que le puse mayonesa Que así fue como se nos antojaron Así es que ya vamos a comer Y el bebé Acá está Saluda Saluda Diles, hola Ay, tu coche Bueno, diles adiós Porque estoy viendo a Jorge Gracias Gracias